Compadre Iván Álvarez Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma canta una expresión de amor No le diga el corazón comienza ahora Y es cierto que todo se acaba por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mi pedazo de vida mi amor En esas maletas va el corazón de alguien que solo sabe querer Y puedo tal vez por siempre romper Motivos que ya te apartan de mí Recuerda que soy humano también Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Alfonso Quintero y Julio César Galvis Vino Música Vino Música 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 Yo he dado a veces muchos pasos hacia atrás Cuando hay errores Música Es preferible arrepentirse que pecar Y otras veces perdonar humillaciones Música Tú te imaginas que mereces todo ya En esta vida Música Ten bien presente que las cosas valen más Si has luchado sin cesar por conseguirlas Y es fácil salir caminando Dejando feliz a la gente Y es duro cuando uno se queda Tan mal sin valor Como ahora me tienes Tú dices que yo te he olvidado No cubras tu error con mi amor Otra vez No busques pretexto para responder De un acto ligero ¿Qué haces mi amor? Si razas me pides mil rosas tendrás Si quieres orquídeas ya salgo a buscar Pero que te olvide Seguro que no Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer Nuestro amor consagramos Música Música Doctor de Puerto Arredondo Buen aprecio Música 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 Música